Continúa la vacunación para personas mayores de 50 años en el macromódulo del Auditorio Benito Juárez, a donde también acuden algunos rezagados como Doña María, que ya tiene 67 años, pero no se había animado a inscribirse, pues como no puede caminar, le daba miedo tener que esperar mucho tiempo. Pues preferencia, me dijeron que en directo me fuera. ¿La pasaron directo? Sí. ¿A qué hora tenía su cita? A las 10, y apenas son las 10 ahorita, ¿no? ¿No se había animado? No. ¿Porque vio problemas? Sí, había mucha cola y eso. ¿Y dijo no? Sí. ¿Y ahora por qué sí? Porque ya nos dieron otra oportunidad, ya aprovechalo. La vacunación a personas de 50 a 59 años, además del Auditorio Benito Juárez, también se realiza en el módulo del CUSEI para las personas de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto, pero es necesario obtener una cita en el portal vacunacion.jalisco.gov.mx. La gente llega de forma constante para recibir su dosis, algunos con tiempos de sobra y otros con algunos retrasos por las distancias que tienen desde sus casas al macromódulo. Dicho nada más que me fuera a formar allá porque a las 11 la tengo, que hay colas para los horarios. Pues la tenía más temprano, pero pues tuve problemas porque la persona que me iba a traer viene desde muy lejos. ¿Apenas o traen? Apenas me traen, tenía la cita a las 8 de la mañana. ¿Pero veo que tiene problemas para andar? Sí, me operaron de más piernas y no puedo caminar. Pues es una prevención que tenemos que tener en nuestra persona para no enfermarnos. ¿Con quiénes se vino? Con mis hermanos, poquitos, pues venimos de lejos. ¿Desde dónde viene? Venimos de Santa Cruz del Valle, para acá, muchísimo bien lejos. ¿Cuánto hizo de trayecto? Hicimos como, ¿qué será, una hora? También inició en 28 municipios del estado del 14 al 18 de junio la aplicación de la primera dosis para adultos mayores de 40 a 49 años y para mujeres embarazadas con más de nueve semanas de gestación. En la zona Salto Sur, en Tepatitlán y a partir de este martes también en Ciudad Guzmán. En todos los casos es necesario registrarse en la plataforma federal mivacuna.salud.gov.mx Con imágenes de Rael Robles, Alejandra Gómez, Fuerza Informativa Azteca.